Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia en este programa. Fría, comida rica, todos los días, compartiendo con amigos, disfrutando con la familia. Fría, comida rica, todos los días. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Rodicio Costanera Norte. Único por nuestro sistema Aspecto Corrido, Parque y Vista al Río. Contamos con espacios privados para eventos sociales y corporativos. Conozca nuestras promociones al 4788 5405 o vía e-mail info arroba rodicio costanera punto com punto ar. Hijos de Omar Cobian, te invitan a vivir una experiencia única en las salas de juegos y casinos, OXA, Desfederación, Chajarí y otras 5 ciudades de Entre Ríos, con sus ruletas electrónicas, máquinas tragamonedas, shows en vivo y gastronomía de nivel. En el corazón de las termas, podrás disfrutar en familia de sus parques acuáticos, toboganes de agua y pileta de olas. Ingresá a www.oc-medio-sa.com y encontrá toda la información de nuestras salas. Próximamente, el añorado proyecto del Hotel Casino Federación será una realidad. Visita el casino con sus ruletas electrónicas, las termas y el parque acuático con sus toboganes. Federación. Descanso y entretenimiento asegurado en Entre Ríos. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Mano a mano con Carlos Fernando Navarro Montoya. Un programa con las grandes voces del fútbol, toda la actualidad y buena música. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil vengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mano a Mano, un programa de fútbol. Aquí por Conexión Abierta, la radio online número uno de la Argentina. Nicolás Álvarez, muy buenos días. Hola, Fernando, buen día. El gusto de siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están siguiendo desde cualquier lugar del mundo en esta radio que llega a cualquier lado. Hoy tenemos un programa con muchas cosas. Tenemos una entrevista con Juan Castro, que es el periodista del multimedio Marca y del diario Marca más prestigioso de fútbol internacional. Porque quiero tener una visión de cómo nos ven, qué piensan. Además, Juan Castro, al que Nicolás también conoce, es un periodista que viene mucho a la Argentina, le gusta mucho a la Argentina y nos va a entender un poco más. Me parece que le gusta ver demasiado fútbol argentino y me lo cruzo fundamentalmente en los mundiales, porque está siempre. Sí, sí, él es el enviado permanente del diario Marca a cualquier entrevista que uno ve en el diario Marca que se realiza fuera de España, la realiza él, la hace él. Te decía que tenemos un programa a toda pastilla porque estamos en la semana previa al Superclásico y porque... ¿Qué es lo que concita toda la atención? Sí. Al margen de la Copa Libertadores que vamos a tener entre semanas. Claro, se vive una semana especial porque hay Copa Libertadores, ¿no? Y tanto Boca, River, Independiente como Atlético Tucumán viven el primer partido de estos cuartos de final que para mí presentan partidos muy parejos, muy bonitos, muy duros, sumado al de Colo-Colo y Palmeiras que también definen su llave. Independiente juega contra el River, un gran partido. Tal vez el más importante de este tramo de la Copa Libertadores. Sí, evidentemente. Aunque yo creo, Nicolás, y esto después lo vamos a desarrollar, que Boca tiene un partido también... Muy difícil. Muy difícil. Atlético Tucumán juega con un equipo como gremio. El último ganador de la Copa Libertadores. Más allá de que se ha ido su mejor futbolista, que es Artur, ha mantenido la base. Y yo creo que River con Independiente es un partido muy abierto, ¿no? Muy abierto. Independiente se recuperó en la última fecha. River sigue transitando un camino confortable. Para mí es favorito River igual. Favorito River. Sí, sí, muy favorito. Muy favorito. Sí, muy favorito para mí. Mirá más. Yo lo veo más parejo. Lo ves parejo, bueno. Sí, lo veo más... Aparte, no sé, después capaz que la realidad me contradice, ¿no? Pero vislumbro un partido con muchos goles, con muchas situaciones de gol, me parece. Y después me parece que te mencionaba Atlético-Tucumán tiene dos grandes partidas. Atlético-Tucumán tiene un rival de mucha categoría en frente. Candidato también a repetir la Copa, gremio. Sí, también, también. Pero Atlético-Tucumán va a ser difícil, ¿eh? El otro día lo vi en el triunfo con para mí el mejor gol de la jornada y uno de los mejores del campeonato que fue el que hizo la Puga Rodríguez. Extraordinario. El tercer gol. Con un gran Luchetti. 40 años. Sí. Creo que es el más viejo junto a Pablo Guiñazú de Talleres. Y está Caranta que no está jugando, que es el arquero suplente de Talleres. Sí, es verdad. Que tiene también 40 años, pero Luchetti está en laucha, como le decimos a los que estamos en el ambiente, en un gran nivel. Y eso demuestra que el arquero, cuanto más años pasan, mejor ataja, porque mejor lee el juego, mejor entrena y disfruta día a día de todos esos momentos que se le van, que van quedando menos tiempo para disfrutar. ¿Le pasó en algún momento a Juan Carlos Solave, a quien vos y yo queremos y respetamos tanto, que con 40 años seguía siendo el arquero de Belgrano y el más longevo del fútbol argentino? Exactamente. Juan Carlos ahora cumple funciones en Belgrano de Córdoba como director deportivo. Alguien que yo estimo mucho. La marca la siguen teniendo grande desde el fútbol argentino a lo largo de la historia. El Loco Gatti con 44. Claro. ¿Vos con 42? 43. 43. ¿Llegaste a atajar por última vez? 43. 43 ¿dónde? ¿En Olimpo? En Olimpo y después en Tacuarembó donde me retiré. Te retiraste en Uruguay jugando con 43 años en los meses. ¿Te acordás? Bueno, 43 y medio. 43 y medio. O sea, estuviste muy cerca de Hugo. De Hugo. Y Amadeo Carrizo atajó hasta los 42, pero en el fútbol argentino hasta los 40. Claro. Porque en los dos últimos años jugó el millonario de Colombia. El millonario de Colombia. Exactamente. Y lo veo a Luchetti y la verdad que me alegra mucho por él porque lo veo disfrutar. Y lo veo en un gran momento. Y vuelve a reafirmar algo que yo siempre digo. No hay un equipo que tenga aspiraciones y que tenga un gran torneo a donde sea que no tenga un arquero que ataja bien. ¿Qué momento? El de Armani en River y el de Andrada en Boca. También. Hay otra demostración de lo que hablamos. De campaña en Independiente. que fue vital también para el triunfo ante Colón. Te cuento para ir ya con los auspiciantes que van a presentar la nota que en la Superliga a las 7 de la tarde juega Huracán Banfield. Sí, tenemos dos partidos. A las 21 horas juega Rosario Defensa y Justicia. En el Nacional B a las 21 horas juega Platense versus el Deportivo Morón. Y para la B Metropolitana a las 15.30 en Comunicaciones. Juega el local contra Barraca Central. Te esperamos en el bajo ayer porque me acerqué a ver a Defensores Belgrano. Estoy a punto. Fui a ver Villadalmine contra Mitre de Santiago del Estero. Partido que ganaba cómodo Villadalmine que merecía más y terminó empatando 2 a 2. Y estoy a punto de ir al Bajo Belgrano pero bueno me arrepentí. Me quedé en casa y me quedé mirando fútbol. Sí, por supuesto. Le ganó Defensores a Ramón Santamarina de Tandil 1 a 0. Fue muy especial para los que somos Defensores en la Primera B Nacional jugando en condición de local. Porque había empatado hace 15 días en la Tacita de Plata 0 a 0 con Gimnasia con el Lobo Jujeño. Buen comienzo. Buen empate, claro. Buen comienzo de Defensores de Verano. Bueno, vamos a a los auspiciantes lo que hacen posible mano a mano aquí en Conexión Abierta y viajamos a Madrid para hablar con Juan Castro. Fría, comida rica todos los días. ¡Friar! Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego. Entre todos podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más. Rodicio Costanera Norte único por nuestro sistema aspecto corrido parque y vista al río contamos con espacios privados para eventos sociales y corporativos conozca nuestras promociones al 4788-5405 o vía e-mail info arroba rodicio costanera punto com punto ar hijos de Omar Cobian te invitan a vivir una experiencia única en las salas de juegos y casinos Oxa de Federación Chajarí y otras cinco ciudades de Entre Ríos con sus ruletas electrónicas máquinas tragamonedas shows en vivo y gastronomía de nivel en el corazón de las termas podrás disfrutar en familia de sus parques acuáticos toboganes de agua y pileta de olas ingresa a www.oc-medio-sa.com y encontra toda la información de nuestras salas próximamente el añorado proyecto del Hotel Casino Federación será una realidad visita el casino con sus ruletas electrónicas las termas y el parque acuático con sus toboganes Federación descanso y entretenimiento asegurado en Entre Ríos ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Comunicate al 4300 9470 o seguimos en Twitter arroba Navarro Montoya Estamos en mano a mano aquí por conexión abierta la radio online líder de la Argentina y vamos a hablar con Juan Castro prestigioso periodista español experto en fútbol internacional trabaja en el multimedia marca y un amigo Es una marca registrada además Exactamente Un amigo Alguien que me ayudó muchísimo durante mi estadía en España que tuvo mucho que ver con mi inserción en el multimedia marca Así que siempre es un placer hablar con Juan que aparte nos conoce muy bien a los argentinos viene muy seguido y quiero tener esa visión que tiene él conociéndonos un poquito a los argentinos y al fútbol argentino de lo que nos pasa Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, una alegría tenerte, Juan Un gusto para mí estar de nuevo hablando contigo aunque sea a tantos kilómetros de distancia ¿Estás en Madrid o estás en tu querida Málaga? No, estoy en Madrid estoy en Madrid ya preparando las jornadas de Champions sabéis que ya se viene martes y miércoles jornadas de Champions con nuevo horario 7 de la tarde o 18.55 aquí en Europa y 21 horas así que estaremos dispuestos a esos nuevos horarios ¿Y te toca viajar o te quedas en España? Me quedo por Madrid me quedo por Madrid jugué a Real Madrid aquí en casa así que una buena oportunidad para incluso para ir a la calcha te aprovecho, Juan el otro día en el Wanda Metropolitano sucedió algo atípico ¿no? porque el Cholo Simeone es venerado respetado querido ahí en el Atlético de Madrid y cuando realiza un cambio la gente silbó silbó el cambio ¿no? ¿te llamó la atención eso? Sí sí, evidentemente el Cholo es es ha sido y lo será un dios aquí en en el Atlético de Madrid por lo tanto es raro no es la primera vez ya se silbó otros dos cambios que hizo en otras dos ocasiones pero bueno sí siempre que se le silba al Cholo es un auténtico milagro en el sentido negativo porque la veneración que hay por él con justicia por otra parte es muy clara y bueno solo fue por un cambio el equipo estaba jugando mal venía perdiendo Rodrigo Rodri el que salió y estaba siendo de los mejores no parecía un cambio cambio justificado pero se hizo y bueno al final el equipo acabó empatando y con gol del que del que el Cholo hizo entrar ¿no? por Rodri sí uno de los hizo entrar Garcés un chaval de Melilla de una población española pero dentro de la geografía africana así que una novedad grande un chaval de 19 años que ya tuvo participación en pretemporada metió a un que otro gol se destacó y bueno el Cholo le está dando la oportunidad ¿y esto se debe a qué Juan? ¿a qué lo atrevió vos? ¿a un desgaste natural después de tantos años algo circunstancial o a la reprimenda que uno le da a una persona que quiere mucho cuando está haciendo algo mal? no yo lo veo como algo súper circunstancial no lo enmarco ni siquiera en la mala dinámica del equipo en esta temporada sino en el cabreo concreto y circunstancial de ese momento en ese partido que se estaba jugando mal y que se estaba perdiendo por lo tanto creo que no creo que se repita mucho más el Cholo por más que no hiciera nada de aquí a que se fuera se iría por la puerta grande del estadio se iría por la puerta grande del club es ídolo absoluto histórico indiscutible o sea que no creo que se repita mucho más te aprovecho Juan porque vos tendrás una opinión cercana o referencia acerca de Simeone de Pochettino por qué crees que no aquí en Argentina se dice que ellos no quieren agarrar la selección por diversas circunstancias es así o es porque ellos ya tienen compromisos asumidos y prefieren quedarse por ese motivo en Europa a ver yo creo que ellos tienen demasiadas cosas importantes que hacer y comprometidas ya es decir Atlético y Tottenham respectivamente Simeone de Pochettino que no es ni el momento ni la hora de entrenar a la selección ellos tienen un largo recorrido que hacer aquí en clubes importantes de Europa y la selección siempre la van a tener ya sea ahora o dentro de 5 años o dentro de 10 ¿por qué? porque su prestigio es tan alto en Europa que evidentemente eso se rebota allí y aparte de lo que fueron como jugadores evidentemente van a tener su oportunidad por lo tanto me parece muy inteligente no agarrar la selección y más en un momento en el que la selección está compuesta y sin novia es decir sin Messi con un terrible quilombo federativo con muchos problemas con aficionados no me parece el momento más inteligente para agarrar una selección para un técnico de prestigio que tiene todo por hacer como son Simeone y Pochettino ¿habló un argentino? sí no Juan tiene muchas cosas no hay que incorporar hay que incorporar lenguaje ¿no? qué interesante tu visión Juan porque vos decís que tanto el Cholo como Pochettino analizan que es mejor esperar otra coyuntura porque ellos vislumbran que más adelante también van a seguir teniendo la oportunidad de dirigir a la selección claro evidentemente van a tener oportunidad segurísimo y porque aparte vamos a ver desde un punto de vista contractual es imposible que se vaya el Cholo no se puede llevar al Atlético el Cholo se va al Atlético y el club cierra la dimensión del Cholo en el Atlético probablemente es inimaginable tú sí porque lo has vivido aquí pero desde Argentina es inimaginable es una dimensión estratosférica por lo tanto el Cholo se va ahora mismo y el club cierra ¿qué título es? sí es así vale a la metáfora obviamente el club seguiría pero como metáfora futbolística que se me entienda y Pochettino vamos a ver está en uno de los Big Six o Big Five de Inglaterra un club que ha terminado muy bien las dos últimas temporadas todo por hacer prestigio muy grande sueldo muy grande la mejor liga del mundo como es la Premier al menos una organización que si no sería inteligente ir ahora a la selección argentina digamos yo es que lo veo tan claro que cuando se rumoreaba que uno dos los podía ir a la selección me llevaba las manos a la cabeza yo sabía que ninguno de los dos iba a ir ahora ni mucho menos y luego está en el caso el condicionamiento o el condicionamiento de Messi yo creo que las relaciones entre el redón no es la ideal por ser benéculos y no creo que ahora mismo tampoco fuera por eso al chono ¿a qué lo atribuís esto Juan? bueno yo creo que son sinergias son feelings no todo el mundo del fútbol que se tiene que llevar bien otra cosa es que convenga llevarse bien pero bueno no creo que tenga mucho feeling ni siquiera en lo deportivo y tampoco en lo personal y bueno son cosas que no necesariamente tienen que obedecer a un mal coño o que haya pasado algo mal entre los dos evidentemente lo que se filtró el sonido el audio que se filtra en el mundial no ayuda pero tampoco creo que sea la causa creo que viene de antes y bueno son feelings tampoco hay que darle mayor importancia salvo la gran importancia que tiene por ser dos iconos del fútbol argentino si aquí entre las versiones que hay y que se manejan con respecto a las razones por las cuales esta relación fría que vos marcás con acierto entre los dos muchos atribuyen a que a que Messi tiene una influencia que va más allá de lo deportivo la injerencia del padre la injerencia a la hora de la elección de los futbolistas yo particularmente creo que es algo que tiene que ver más con la fábula que con la realidad que muchas veces aquí en Argentina nos gusta echar la mano cuando los resultados no se dan vos que tenés una relación más cercana con Messi con el Cholo vos creés que eso puede ser posible porque conocéis un poco más el entorno de Messi yo creo que no tienen una buena relación pero creo que digamos la distancia de esa mala relación no es tan grande como la distancia que personalmente tiene que se llevan mal más 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 por dichos por entornos por conocimiento de cosas que por la relación personal que hayan tenido ellos creo que ellos no han tenido el roce suficiente como para llevarse tan mal como se dice como para conocerse no han tenido la oportunidad de conocerse está está claro Juan tu opinión sobre Messi mi opinión de la futbolística si, si, si como jugador por supuesto no, la futbolística número uno absoluto el número uno absoluto casi se gana cuando él quiere no hay ninguna discusión sobre el número dos más allá que en goles Cristiano Silvia ya ha discutido mucha temporada desarreinado pero creo que no hay ninguna duda otra cosa es que el Barça con 4-5 que ha ganado el Real Madrid Champions en los últimos años 4-5 y la selección argentina sin ningún título absoluto en la era Messi no lo hayan aprovechado pero creo que Messi es número uno en discutir vos coincidís conmigo en cuanto a que Messi no necesita ganar un mundial para ser como yo creo que es el número uno de todos a ver yo no me atreve a decir si es el número uno de todos los tiempos no, no, no digo de ahora de la actualidad eso de todos los tiempos no, de ahora no necesitará nada no necesitará más título digamos para ser considerado el número uno sí creo que esta apreciación vale para todo el mundo menos para Argentina creo que para los argentinos para ser considerado el número uno absoluto necesitaría igualarse mínimo Maradona con un mundial ¿por qué? porque el argentino es muy exitista necesita un título para refrendar sus axiomas y si no tiene un título encima de la cabeza siempre van a acusarle de cosas que no que no son para Messi es decir pecho frío que juega muy bien con el Barça y no en Argentina tópicos que se han instalado en la sociedad futbolera de la Argentina pero que no tienen nada que ver con Messi y que es verdad que para el deficionado si no se haga un título ese título ese axioma del mejor de la historia pues no va a ser defendado por Messi como ya me contestaste mi siguiente pregunta que era como vos nos conocés tanto ¿qué nos pasa con Messi? ¿por qué vemos a Messi a veces tan alejado de la ponderación que hay en el mundo? pero esto voy a hacer otra pregunta que es que es la siguiente nosotros le exigimos a Messi que sea campeón del mundo ahora yo pienso que nosotros estamos alejados de un contexto para que la selección argentina pueda ser campeona del mundo ¿no crees que nosotros nos equivocamos en el análisis y que no vemos no nos damos cuenta de que nosotros es muy difícil ser campeón del mundo por la situación actual de la selección argentina de la AFA y que solo solo estuvimos cerca de ser campeón del mundo porque tenemos un jugador como Messi? Sí, yo creo que dando la vuelta a tu pregunta el único no culpable de todo lo que pasa en el juego argentino me parece que es Messi que elaboró el milagro de llevar a la selección a tres finales consecutivas más de que las perdiese pero creo que el único al que no se le puede echar la culpa es precisamente al que el 90% de los argentinos le echa la culpa que es a Messi creo que el argentino debería mirar sus estructuras como se trabajan inferiores porque no salen favoritos centrales porque ya no existe la posición del enganche porque hay más pausa en el fútbol europeo que en el argentino cuando la pausa es un concepto argentino porque no hay formación en los clubes al menos formación buena se deberían mirar todas esas cosas porque pasó aquel tono en la AFA porque la AFA no tiene un proyecto o dice que tiene un proyecto grande y echa a San Paolo y en cuanto pierde mundial todas esas preguntas deberían ir antes que por qué Messi no hagan un título con Argentina estamos disfrutando de esta charla con Juan Castro periodista del diario Marca en el programa de Fernando Navarro Montoya en conexión abierta mano a mano Juan para meternos en el fútbol argentino en un clásico extraordinario yo digo que es el mejor del mundo en cuanto al folclore y a la convocatoria ¿qué te pasó la primera vez que viste un Boca River un River Boca aquí en Buenos Aires? No, a mí lo que le pasó fue las dos semanas antes de yo estaba muy nervioso quería ver ese espectáculo sí o sí y en realidad el primer superclásico que vi ni lo vi porque como la tribuna presa está pegadita a la OCE casi ni me fijé en lo que pasaba dentro de la cancha entonces para mí fue una maravilla absoluta luego he llevado a familiares amigos a mi padre que en padre cáncer llevé a Manolo Sanchiz el jugador con más partidos en la historia del Gran Madrid es tan muy bien poco un defensa descomunal que lo vivió como si no hubiera vivido un partido de fútbol en su vida o sea que el Boca River trasciende cualquier partida que yo haya visto supera todo si lo supera todo hay muchos hay muchos superclásicos en el mundo pero que yo a la vez Boca River en cancha de Boca es absolutamente insuperable me dicen que vaya a un clásico Rosario que también me va a gustar mucho pero no creo que supere a un Boca River bueno pero tiene que ver con el folclore y con la pertenencia del fútbol argentino el Boca River es un país todo un país argentino dividido en dos los de Boca por un lado y los de River por el otro pero tanto te maravilló el folclore el espectáculo de las tribunas en este caso la 12 también por muchas cosas que pasan alrededor en Boca River la mística de la inseguridad de que no puedes ir solo como se trata a la 12 como la seguridad hace entrar a la 12 en el estadio bueno todos los personajes que hay en esa en esa tribuna como se salta como se baila como hay gente que no ve el partido y simplemente los jefes de la 12 animan a la hinchada un poco toda esa toda esa mística ¿no? claro ayuda mucho el escenario el escenario de una bombonera que es un estadio único por la pared vertical que tiene por como retumba por lo retusto que está ¿no? parece que aprietas una columna y se va a caer el estadio si fuera en un estadio nuevo tipo el de el Allianz ¿no? de Múnich o al Uganda metropolitano ese mismo espectáculo no tiene tanto sabor pero al ser un estadio vetusto y tan particular como la bombonera pues todo adquiere una dimensión mucho más espectacular vos sabés Juan que hablando de la bombonera tocas un tema que es urticante para los para los hinches de Boca que en Europa se resolvería más fácil porque ya se han tirado abajo estadios míticos y se han construido unos maravillosos ¿no? Boca necesita y se manda un estadio nuevo pero hay una gran oposición para derribar a la bombonera ¿no? es muy reticente la gente de Boca sí, sí pero yo creo que eso tiene que ver con cómo vivimos nosotros el fútbol ¿no? Juan en Europa yo creo que habría otra otra visión sí no a ver en Europa lo que se haría es claramente derribar ese estadio y construir un nuevo clarísimo evidentemente hay lo que pasa es que hay muchos matices por ejemplo yendo a lo sentimental o a lo histórico hay dos casos muy concretos aquí en Europa uno es Wembley Wembley que había estaba ese arco ¿no? que se respetó en el nuevo Wembley y el estadio se hizo como en el mismo sitio pero trasladados unos metritos o sea se hizo el mismo estadio con la misma simbología pero nuevo con más seguridad etc es decir aquí en Europa prima la seguridad antes que la nostalgia y debe ser así lamentablemente debe ser así yo creo que la bombonera se debería igual en el mismo sitio pero sí garantizar una seguridad mayor que el estadio pudiera acoger sin problemas partidos de la selección aunque ya sé que los acoge pero con algunos matices yo creo que la bombonera no se debería perder pero sí se debería reformar hasta hacerle un estadio seguro y de nivel mundial sobre todo si la candidatura del mundial 2030 sale adelante bueno esa es la idea que tienen algunos dirigentes de boca de remodelar el estadio más allá de que la idea primaria del presidente de Daniel Angelici sea hacer un estadio nuevo exactamente para ir terminando Juan y para aprovecharte no quiero dejar de tener tu visión de este nuevo ciclo nos escuchan mucho en España también a través de Conexión Abierta que es la radio online número uno de la Argentina tu visión de este nuevo proyecto este nuevo proceso de Luis Enrique en tu selección española muy bien la verdad es que yo creo que después del fiasco fracaso del mundial yo creo que hacía falta un impulso nuevo tanto en método de juego que no quiere decir que se abandone el tiki-taka sino que se evolucione como en espíritu y exigencia y Luis Enrique es un tipo que no regala caramelos es un tipo que respeta la esencia del juego español pero creo que también le puede dar un plan B dentro del plan A o sea un plan A porque tenemos los jugadores que tenemos los hayos bien con ese estilo hay que mantenerlo pero quizá la onda es una solución nueva dentro de ese estilo y creo que Luis Enrique lo ha hecho perfectamente luego a nivel de simpatía había aquí mucho temor cómo iban a reaccionar los medios porque él tiene una muy mala relación con nosotros los medios los periodistas bueno lo ha hecho bien con mano izquierda sin dar la exclusiva porque él no va a dar exclusiva pero al menos había una relación fluida y luego el único error para mí que ha tenido es el tema de Jordi Alba que llevó lo personal a lo profesional pero no dudo en que próximas convocatorias lo va a llevar bueno Juan ha sido un placer y te esperamos aquí por Buenos Aires si Vox y River juegan la final o la semifinal de la Copa Libertadores de América ha sido un placer encontrarme con vos ahí estaré si hay esa final todavía a doble vuelta ¿no? si no tengo entendido creo que ya la próxima es en Santiago Chile a partido único pero si está ese doble partido seguro que voy a estar ahí exactamente Juan te mando un abrazo estamos ahí Juan es el número uno un gran abrazo Juan un gran abrazo Juan chao bien Juan Castro desde Madrid el periodista número uno de marca uno de los más importantes de ese prestigioso diario que además tiene la radio precisamente así que hemos disfrutado de la charla y va a ser en caso de que juegue en Fernando la final de la Copa Libertadores de Boca y River la última final con partido de ida y vuelta porque a partir del año que viene es a partido único exactamente en una sede a acordar por la Conmebol si creo que está acordada creo que la primera es Santiago de Chile Santiago de Chile la segunda en Perú si en el estadio de Lima bueno vamos a a una pequeña pausa aquí en conexión abierta la radio online número uno en Argentina estamos en mano a mano junto con Nicolás Álvarez un programa de fútbol ya volvemos friar son 70 camiserías comida rica todos los días friar siempre cerca tuya está con salchichas hamburguesas y todo lo que te gusta comida rica todos los días compartiendo con amigos disfrutando con familia friar comida rica todos los días friar de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más Rodicio Costanera Norte único por nuestro sistema aspecto corrido parque y vista al río contamos con espacios privados para eventos sociales y corporativos conozca nuestras promociones al 4788 5405 o vía email info arroba rodicio costanera punto com punto ar hijos de Omar Cobian te invitan a vivir una experiencia única en las salas de juegos y casinos Oxa de Federación Chajarí y otras 5 ciudades de Entre Ríos con sus ruletas electrónicas máquinas tragamonedas shows en vivo y gastronomía de nivel en el corazón de las termas podrás disfrutar en familia de sus parques acuáticos toboganes de agua y pileta de olas ingresa a www.oc-medio-sa.com y encontra toda la información de nuestras salas próximamente el añorado proyecto del Hotel Casino Federación será una realidad visita el casino con sus ruletas electrónicas las termas y el parque acuático con sus toboganes Federación Descanso y entretenimiento asegurado en Entre Ríos ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer Carlos Fernando Navarro Montoya está en Radio Conexión Abierta De regreso a mano a mano aquí por Conexión Abierta la radio online número uno de la Argentina después de la excelente nota con Juan Castro periodista de mucho prestigio en Europa número uno de fútbol internacional en el multimedia Marca en el diario Marca Radio Marca Marca.com volvemos al fútbol doméstico y nos encontramos con una semana Nicolás hermosa decisiva el domingo 23 Boca River el miércoles 19 a las 19.30 juega Independiente River el martes 18 juega Atlético Tucumán Gremio mañana exactamente y el miércoles a las 21.45 Boca con Cruzeiro bien y se va a hablar poco del Boca River en la semana por lo menos hasta el juez porque están estos partidos de Copa Libertadores River con una visita muy difícil al estadio Ricardo Bochini para jugar frente Independiente y el rival duro que tiene Boca como es siempre tener un rival brasileño me parece que es tan importante da importancia prestigio pero al mismo tiempo es muy difícil si revita esos viejos clásicos que se han vivido en la historia del fútbol el otro día se cumplieron 41 años de la Copa Libertadores que ganó Boca la primera frente al Cruzeiro con aquella definición por penales en Montevideo cuando Gatti le ataja el penal a Van der Leyen exactamente en el centenario claro y Boca tiene dos partidos uno el miércoles y otro el domingo de suma importancia por la Copa Libertadores como bien hablamos y por ese campeonato eterno que juega Boca vs River ¿qué futbolistas hará jugar Guillermo el entrenador en el mediocampo a mi me intriga particularmente eso tocaste tocaste la tecla porque me parece que es la clave para el partido del miércoles y del domingo Boca tiene cantidad y calidad ¿se animará el técnico a dejar afuera a dos pesos pesados como Gago y Pablo Pérez para el partido del miércoles? Pregunto Comencemos de atrás Andrada seguro Andrada Jara yo tengo la duda en la dupla Magallán para mi iba a ser titular porque no jugó el otro día en la paternal si yo coincido para mi la duda es Goltz o Izquierdos anduvo muy bien Izquierdos que además tuvo el plus del gol y del lateral me parece que Olaza Olaza que lo anotaron además para esta fase de Copa Libertadores Olaza el lugar de más y vos a Jara lo ves como titular si él no está conforme ni con el nivel de Jara ni de Bufarini lo que pasa que cada vez con todo respeto cada vez que lo ves jugar a Bufarini Jara se pone solo aunque Jara no ande del todo bien entonces sería arquero y una defensiva Andrada Jara Jara Goltz Magallán y Olaza y Olaza para vos Goltz en lugar de Izquierdos si no me sorprendería si lo pone Izquierdos no estaría para nada mal el otro día junto a Andrada para mí fueron de lo mejor de Boca si yo creo que Goltz le da una mejor lectura de juego es más tiempista que Izquierdos es más tiempista si que Izquierdos Izquierdos le da un plus en el juego aéreo no es un dato menor ese no es un dato no es un dato menor con los problemas que tiene Boca ahora disimulados porque Andrada es un arquero que se compromete con el juego antes de que me preguntes por el mediocampo ahí vamos yo quiero decir lo siguiente me resisto a pensar que el técnico de Boca deje afuera al mismo tiempo a Pablo Pérez y a Gago para mí uno de los dos tiene que jugar para mí va a jugar el jugador imprescindible obviamente que es Barrio eso no se discute eso no se discute es Barrio más 10 en este momento en Boca sin ningún tipo de duda estamos de acuerdo estamos de acuerdo porque Boca ha cometido el error de dejar ir a Cubas que es el único futbolista similar a Wilber Barrios declaró en las últimas horas que su sueño pendiente es volver a Boca error del técnico de Boca porque fue Guillermo el que prescindió de Cubas si fue Guillermo como vos bien decís es un error porque Boca en este momento no tiene un jugador para suplir a Wilber Barrios este no tiene un jugador de esas características y Cubas Cuba lo es dicen que lo puede acompañar en el mes en el medio en la función de doble 5 Nandes que corre corre demasiado es cierto que colabora con la recuperación pero yo digo al mismo tiempo que le aporta demasiado barullo a Boca en el medio yo creo que al lado de Wilber Barrios debe jugar Gago está muy bien y yo estoy de acuerdo con esa idea debe jugar Gago porque es el futbolista que cambia el perfil del medio campo de Boca lo cambia para bien para bien porque lo hace un medio campo más asociativo un medio campo más combinativo es alguien capaz de encontrar un espacio donde otros no lo ven y para mí el tándem en el medio campo debe ser Wilber Barrios y Gago ahora a Gago lo puso en el banco lo tenía en el partido frente a Argentinos hizo las tres modificaciones Gago se quedó afuera Gago se quedó afuera y si no juega Gago vos me dirás a Juan Pablo Pérez si para mí es mejor la actualidad de Almendra para mí no me parece que le falta y mucho todavía el otro día no tuvo un buen partido y me parece que ante un rival de semejante envergadura como es este equipo brasileño es exponerlo a Almendra a una responsabilidad tremenda me parece yo creo que este Pablo Pérez que conocemos ahora que es un muy buen futbolista que a mí me gusta mucho está alejado de su mejor versión porque está más preocupado por pelearse por protestar por la fricción que por jugar aún así lo pongo igual de titular y en cambio Almendra a mí me da dinámica me da buen toque de pelota me da altura en el juego aéreo y creo que es un este salvando las distancias el futbolista que mejor pase tiene después de Gago ah que buen detalle ese que marcas no es un dato menor pasar bien la pelota en el corto recorrido en el corto recorrido y en ese pase que hace daño que es el pase entre líneas atrás de la primera línea de presión del rival Pablo Pérez está capacitado para hacerlo pero como en este momento este sus capacidades se difuminan por 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 ese vértigo por esa este vos marcás por ese carácter agresivo que tiene en el juego que siempre tuvo que en este momento tiene ese carácter de preocuparse más por el rival y por el árbitro que por el juego yo creo que siempre fue así Pablo Pérez lo que pasa que juega bien está dotado técnicamente es un jugador muy dotado pero me parece que está prevaleciendo una característica del juego que minimiza su mayor fortaleza porque es un jugador técnico Pablo Pérez después de esta disquisición que es bueno que no estemos de acuerdo si claro eso es lo lindo del fútbol estamos de acuerdo siempre con el arquero si si con el arquero sin duda a los costados de un lado Pavón Pavón por derecha Villa por izquierda perdón Cardona por izquierda Cardona por izquierda perfecto me confundí el colombiano Zárate Zárate y adelante Benedetto Zárate y por delante Benedetto porque Guanchope Ávila está descartado claro aunque estuviera Guanchope Ávila yo creo que va a jugar igual igual Benedetto nos enteramos el otro día en la Pataron antes del partido que le había dado la Conmebol una fecha muy desprolijo no el tema de la Conmebol no solamente con Boca sino con los otros equipos advertido y reconocido por los dirigentes de Genaices entonces vos me nombrás a un Zárate como un segundo punta no a Tevez en este momento a Zárate pero no estaría mal que lo ponga Tevez me parece que Zárate empezó muy bien y ha ido bajando el nivel pero me da la sensación que hoy en la consideración del entrenador Zárate está por encima de Tevez Zárate está por encima de Tevez entonces para vos jugaría Zárate y jugaría Benedetto si hay que esperar la práctica de hoy y la de mañana la de hoy es a puertas cerradas están entrenándose a esta hora y la de mañana también yo creo que mañana termina de definir todo vos crees que Cardona le gana la poseada por el sector izquierdo se me fue el nombre a Villa a Villa si claro Cardona está muy bien no es imprescindible como Barrios pero está muy bien y me parece que juega mejor los partidos importantes aparte es un jugador que le agrega una gran pegada en todo lo que es pelota quieta y cualquier remate de afuera del área es cierto que Cardona ha perdido a su mejor socio que era Fabra claro el colombiano ese tándem por la izquierda que en otra época hacía Enrique Helme con Clemente Clemente Rodríguez exactamente por eso tal vez esto que hemos elucurado de que Olaza reemplaza más también tiene que ver con esto porque Olaza es un jugador de mejor proyección ofensiva de mejor técnica de mejor remate de mejor capacidad para centrar que más se tiene que adaptar todavía pero es un buen futbolista por supuesto yo creo que si juega Cardona va a jugar Olaza está bien está bien el razonamiento si juega Villa va a jugar más me gusta más por el lado de Olaza a Cardona lo digo más por Cardona que por Olaza te gusta más por el lado de Olaza Cardona si si a ver podemos discrepar que en este momento no hay un titular indiscutido en el lateral por la izquierda puede jugar Olaza hoy más el domingo ponele pero Cardona para mí tiene que jugar de titular Cardona en este Boca tiene que ser titular si coincido coincido y el 9 de Guillermo esté bien Guanchope esté en todos bien es Benedetto y ahí no hay discusión no hay discusión coincido coincido también y quiero remarcar porque y mirá que a mí Guanchope perdón que te interesa me gusta mucho es el tipo el típico 9 de Boca pero lo que pasa es que Benedetto es muy guay siempre los que me conocen me adjudican que solamente veo las cosas negativas de Barros Esqueloto no es así quiero remarcar como gran mérito del entrenador haberle dado la titularidad a Andrada en la Superliga en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores se tiene que afianzar lo que está haciendo con mucho gusto porque además se está disfrutando el tema de ser arquero de Boca y le dio la titularidad a los tres frentes gran acierto el entrenador si yo creo que el arco no se presta y cuando vos encontrás un arquero que te brinda seguridad y que para vos es mejor este circunstancialmente que que la competencia tiene que ser pero yo te puedo refutar eso Bianchi lo prestó con mucha inteligencia Córdoba titular en la Copa Libertadores el pacto en el torneo local en el segundo semestre Córdoba titular en la Liga Argentina y el pacto en la Sudamericana y le fue muy bien con esa fórmula si le fue muy bien pero el titular era Córdoba el titular era Córdoba claro no había dudas más allá de que a los técnicos no se lo van a reconocer el periodismo pero tanto para los técnicos como para los periodistas la gente hay titulares y hay suplentes siempre siempre en cualquier equipo del mundo y te decía de Guanchope porque me parece que Benedetto es un futbolista de nivel internacional jugador que remata de cualquier posición que salta bien protege bien la pelota tiene buena visión de juego no es egoísta algo que es una condición fundamental en un goleador sin embargo este goleador es un es un jugador que es capaz de dar un pase a un compañero ¿sabes que veo en Benedetto? ¿sabes que veo en Benedetto la virtud? no vamos a citar otros apellidos pero decir bueno este puede jugar bien en la primera Boca River pero después va afuera Benedetto es un jugador es un atleta es un atleta capaz de triunfar en la mejor liga del mundo estoy convencido de lo que te digo no yo también yo también estoy convencido es cierto que el primer partido que está en el horizonte de Boca es este el compromiso de Copa Libertadores pero después viene el Super Clásico claro y vos sabés que pensando en el Boca River pienso en Amadeo Carrizo en Hugo Gatti en el Pato Filiol pienso en vos en Oscar Coda que hermoso que es el partido del domingo para Andrada por un lado y también para Armani que yo creo que va a recibir el reconocimiento de la gente de Boca ¿sí? para mí sí ¿vos decís que lo van a aplaudir? no, no no lo van a insultar por lo menos bueno sería sería algo llamativo que no se ha dado nunca en la historia del fútbol argentino dos veces nada más con el Pato Filiol y conmigo entonces tenemos dos cosas seguras para el Super Clásico los dos arqueros sí Andrada y Armani después todo puede cambiar ¿eh? dependiendo del resultado de Boca y de River en la Copa Libertadores y te digo algo esto no es información no, pregunto no estoy asegurando esto no es información es presunción el miércoles Tevez no va a ser titular para mí creo estábamos analizando que y coincidíamos que va a jugar Zárate si el miércoles no es titular yo el domingo lo pongo en el equipo que empieza el partido siendo Borros Esqueloto yo ¿eh? es probable es probable hay que ver en qué posición si en la que le gusta a él que es de segunda punta o en la que no le gusta a él y lo pone Guillermo Borros Esqueloto que es de punta porque al no estar Guanchope Ávila tal vez lo ponga de delantero centro y ahí no le gusta jugar a Carlos porque no me imagino que repita Benedetto contra River vos decís que no por el tema físico aunque yo lo haría jugar a Benedetto yo también la mejor forma de que el futbolista vaya tomando ritmo es con los partidos claro por eso bueno hay que ver Gago como está ¿no? que más que un tema futbolístico es un tema físico médico pero si no yo también lo pondría a Gago desde el principio porque es un jugador vital para Boca vital pero yo creo que ahí va a buscar otras opciones también el entrenador yo creo que si Gago juega de titular como creo yo que va a jugar el miércoles no juega el domingo no juega el domingo claro no juega el domingo y para Boca sería una baja considerable Gago estando bien siempre pensando que Gago esté bien es una baja considerable desde mi visión de juego y de mi óptica pero Guillermo ha probado muchas veces y ha jugado con Wilmer Barrios y Nantes por ejemplo o Pablo Pérez me dejaste pensando con el tema de Armani porque después recapacité me contó el Pato Filero una anécdota hace poco cuando fue a la cancha de Boca después de ganar el Mundial 78 fue a los dos meses me dijo me aplaudió y me ovacionó el estadio entero y me dijo fue una de las máximas alegueras que tuvo en el fútbol que la gente de Boca después al año siguiente volvió a ir y volvieron los monedazos y los insultos viste pero es algo lo que le pasó al Pato y lo que me pasó a mí es te lo llevas para toda la vida te pasó en River me pasó en River sí con la gente de River y en la cancha de Boca con la gente de River también porque en esa época iban los visitantes pero contame la experiencia en el Monumental que me parece más rica ¿te recordás el año? no, no el año no ya era una época ya era una época que excedía tu figura el arco de Boca eras el arquero del fútbol argentino en ese momento más allá de estar en Boca sí siempre conté con el respeto de los demás hinchas y la verdad que ese acto de grandeza de la gente de River me emocionó me emocionó lo viví en la cancha de Boca después en la cancha de River y vos sabés que una de las cosas que más celebro ahora que no juego más a la pelota es que voy a cualquier cancha de fútbol y la gente me recibe con cariño con afecto creo que el domingo voy a ir a la cancha de Boca por supuesto a ver el superclásico pero si fuera en la cancha de River también ya lo hice he ido he ido a trabajar inclusive y me han tratado de maravilla bueno estás cosechando todo lo que sembraste en tantos años de fútbol sí es verdad y eso es una de las cosas más lindas que tengo y por eso digo que y lo hablábamos antes del programa que Andrada debe disfrutar este momento claro y jugar el superclásico lo debe disfrutar muchas veces los futbolistas nos cargamos de responsabilidades de obligaciones y dejamos de lado la esencia que nos llevó a ocupar determinado lugar que es disfrutar del juego disfrutar de lo que hacemos de lo que amamos y eso muchas veces se ve difuminado por las responsabilidades que hay y las obligaciones que hay amamos tanto el fútbol y fundamentalmente tanto vos como yo el arco yo estaba pensando que lindo sería el domingo en la previa del partido que tengan la posibilidad de entrar al vestorio de Boca ya no puede el Tano Roma lamentablemente pero que tengan la posibilidad de entrar por esa puerta hermosa e imaginaria el loco Gatti Boca y Córdoba pero no para que vayan a saludar al técnico y al plantel que vayan a darle un abrazo a Andrada ¿sabe lo que significaría para Andrada que ustedes tres o que uno de los tres vaya el domingo al vestuario a darle un abrazo y a saludarlo? si yo creo que eso ayuda eso ayuda muchísimo este para los protagonistas para los que han jugado es una caricia para el alma un reconocimiento y para el futbolista que es inteligente siempre bien recibido el consejo esto lo hace muy bien independiente si es verdad independiente lo tiene Pepe Santoro lo hace viajar al Chivo Pavoni a Bochini claro este el mismo ejemplo quiero agregar ¿por qué no la presencia del Pato Filiol en la bombonera para ir a hablar con Armani el domingo antes del partido? yo creo que siempre es bueno que los futbolistas actuales de los equipos estén acompañados por 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 futbolistas ¿no? o por futbolistas que ya no juegan mal y que escribieron la historia grande de los de los equipos ¿no? porque para tenerlos ahí porque a veces que una palabra un consejo ayuda mucho yo creo que es bueno eso eso lo hace muy bien independiente bien que lo marques nos tenemos que ir porque viene Luis Bremer le agradecemos a Julia por supuesto que siempre está atrás del vidrio haciendo posible que salgamos al aire los lunes de 10 a 11 de la madrugada ¿me permitís el término? sí, cómo no de la mañana estamos con Carlos Fernando Navarro Montoya que ataja y juega para vos porque en el final del programa esto se lo decía al mariscal Roberto Perfumo que Dios lo tenga en la gloria así es el mono Navarro Montoya que es un fenómeno te dice el futbol lunes auspiciaron este programa friar son 70 camiserías comida rica todos los días friar siempre cerca tuya está con salchichas y hamburguesas y todo lo que te gusta comida rica todos los días compartiendo con amigos disfrutando con familia friar comida rica todos los días friar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 40000 lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más rodicio costanera norte único por nuestro sistema aspecto corrido parque y vista al río contamos con espacios privados para eventos sociales y corporativos conozca nuestras promociones al 4788 5405 o vía email info arroba rodicio costanera punto com punto ar hijos de Omar Cobian te invitan a vivir una experiencia única en las salas de juegos y casinos OXA de Federación Chajarí y otras 5 ciudades de Entre Ríos con sus ruletas electrónicas máquinas tragamonedas shows en vivo y gastronomía de nivel en el corazón de las termas podrás disfrutar en familia de sus parques acuáticos toboganes de agua y pileta de olas ingresá a www.oc guionmediosa.com y encontrá toda la información de nuestras salas próximamente el añorado proyecto del Hotel Casino Federación será una realidad visita el casino con sus ruletas electrónicas las termas y el parque acuático con sus toboganes Federación descanso y entretenimiento asegurado en Entre Ríos que es crecer para vos tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiero ver crecer